La Corneta Rodante de Charly Hola, ¿qué tal amigos de La Corneta Rodante? Ya estamos aquí nuevamente en Sabadito como a ustedes les gusta y el día de hoy estamos con unos invitadasos de lujo que la verdad les agradezco muchísimo su tiempo, el espacio, también a Paco Eventos por darnos las facilidades para este programa y sobre todo con estos invitadasos el día de hoy nos acompaña una orquesta de salsa que fue creada desde 1974 y que ha tenido infinidades de éxitos como Sobre las Olas, La Patrona de los Reclusos y bueno, infinidad de canciones en las que me encantan de esas de cuando estamos en la peda ahí para bailar y gozar así que que nos platiquen un poquito más de ellos ahorita nos acompaña el director musical de esta orquesta que es The Latin Brothers Julio Ernesto Estrada, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por tu tiempo y el espacio, ¿cómo estás Julio? Claro que sí, muy bien, aquí en Medellín es una hora después de México estamos en un clima bien pesado porque estamos pasando atravesando unas tormentas eléctricas pero aquí estamos con toda la energía dispuestos a platicar de nuestra música y contentos, tú sabes que nosotros somos la industria de la felicidad hacemos parte de la industria de la felicidad y nuestra orquesta es una insignia y pionera de la salsa colombiana una de las pioneras Sí, 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 claro, una de las pioneras y ya infinidad de años de experiencia de estar en escenarios que han sido la plataforma que ha impulsado a varios vocalistas a varios instrumentistas bueno, wow ¿qué te puedo decir, no? Claro, mira, este es una... ¿Cómo? Dime, dime No, 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 de adelante Que claro, que esta es toda una institución musical donde han pasado muchos artistas entre los cuales de los fundadores fue Edulfamín Molina conocido como Piper Pimienta y nuestro otro juglar de la música es Joy Arroyo Joy Arroyo Wilson Saoco Brigidio Chaverra Moris Jiménez Juan Carlos Coronel es una cantidad de artistas increíbles unos maestros de la salsa inolvidables Sí, sí, totalmente de hecho tu señor padre también Don Fruco que es que es hermana la orquesta hermana de Fruco y su sexo, ¿no? Claro que sí él fue la persona que que en 1974 en compañía de Antonio Fuentes que es el el fundador de nuestra compañía Discos Fuentes ellos crearon esta esta gran institución y se se basaron y se inspiraron en esta orquesta venezolana que se llama la dimensión latina pero pero cogieron fue la estructura porque la base de nuestra orquesta en los vientos son los trombones entonces con base a los trombones fue que crearon esta agrupación y y le metieron otros ritmos como el danzón que el danzón es bien bonito y es bien basta es se escucha bastante en México me he sorprendido porque he estado en varios conciertos y he sido muy feliz porque ustedes tienen una cultura muy extensa y son polifacéticos para todo o sea en la parte musical admiro mucho los músicos mexicanos me parecen increíbles porque en todos los en todas las líneas musicales lo hacen bien tanto en la balada pop ranchera grupera no mejor dicho que me podría quedar todo el día hablando de ustedes y no 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 nosotros mexicanos chilangos sí que nos encanta la rumba y ya que tocaste el tema de México qué es lo que más te gusta comer de de esta gastronomía mexicana cuando llegas a venir Julio ay no está mira están las enchiladas el pozole los taquitos de de todos los sabores de las flautas no y y chile imagínate que en el balcón tengo sembrado chile habanero un músico de de la orquesta del grupo contraste que es la orquesta que nos acompaña cada vez que vamos en la dirección de de Joel pues me regaló una semillita unos unos chiles y los sembré unos chiles habaneros y y aquí en Colombia se increíblemente nacieron y ya he tenido varias cosechas de de ají y eso es un ají bien fuerte pero 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 si no es que me sigues hablando y me dan ganas de irme para el aeropuerto para viajar porque es increíble entonces si le entras al cliente claro 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 que sí y fuera de eso están los los totopos con 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 la crema no mejor dicho algo increíble la comida es deliciosa 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 y eso que no has probado la mía no pero la próxima vez que vamos te recibo una invitación claro que sí que concede de hecho fíjate que la corneta rodante el proyecto es hacer las entrevistas en una camioneta o en una limusina así que ahora que vengan a México si nos conceden otra entrevista pues ya que sea en la limusina y pues ya nos lanzamos acá a la casa y pues hacemos aquí y todo ¿no? claro que sí será 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 ya queda pactada la entrevista hay que hablar con con Joel Palacios para que nos tenga todo listo con nuestro amigo Jorge que les gustaría comer y mira que con mucho gusto claro que sí mira ya están empezando la entrevista de los fans dice Galinda parcera Leti uy una super fan también de la salsa dice los mejores ella es maravillosa ella todos los días comenta todos los días nos saluda es increíble es increíble y es una de nuestras mejores fans yo creo que es la más la mejor la mejor fans que tenemos en México sigue toda la música de nosotros y toda la música colombiana ella nos apoya bastante inclusive en estos días estamos celebrando el triunfo de de grupo Nietzsche que es un es importante que la salsa colombiana tenga un reconocimiento a nivel mundial entonces y a ella ellas le mando un saludo muy especial y muchas bendiciones a Leti sí mire ya me están hasta recomendando lugares dice que te invitan los tacos de la morena esos tacos están riquísimos pero el tema es de que si te gusta más el riñón la lorganiza el suadero esos ya me voy para el aeropuerto y ya sabes que te recibimos con los brazos abiertos Julio claro que sí mira mira que este tema de la pandemia ha sido muy muy duro hemos tenido que tener mucha fortaleza y y yo creo que si no si no tuviéramos el acceso a la música o viviéramos de la música yo creo que no hubiéramos soportado porque han sido tiempos difíciles tiempos difíciles para todos sobre todo para los artistas que fuimos los primeros que salimos de fuimos los primeros que salimos del comercio y somos los últimos que hemos entrado poco a poco porque yo creo que a ver ya aquí en Colombia todo el mundo sale ya todo o sea no hay restricciones en este momento no hay restricciones por pero si tienes que llevar tu tapabocas tu alcohol lavarte las manos pero al principio como había tanta incertidumbre y y el y el campo médico no estaba preparado fue durísimo porque no podíamos salir todo era restricción todos estábamos encerrados en nuestras casas y con la incertidumbre de que iba a pasar que se iba a acabar el mundo que que nos íbamos a morir todos inclusive ya hemos tenido compañeros artistas que se han muerto hemos tenido compañeros de la orquesta que que han tenido el virus y que se han sobrepuesto pero con muchas dificultades pero mira que aún así hemos tenido varios eventos virtuales para ayudarle a otros artistas y y por ejemplo hoy hoy tenemos hoy tenemos una presentación en un evento muy especial de apoyo a los artistas entonces estaremos presentes hoy y mañana voy a hacer unas publicaciones de cómo nos fue pero pero gracias a Dios porque sin esas ayudas sería imposible la supervivencia aunque te cuento que además de músico soy abogado entonces eso ha sido como otra salida otra salida para para sobrevivir mira somos colegas entonces ah que bien yo soy especialista en derechos de autor propiedad intelectual y derechos de autor y en alta gerencia mira pues la pena si te quedó y estuvo súper bien ¿no? sí claro es precisamente es para como estructurar nuestra 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 vivencia es es para para poder tener llevar con dignidad y con estructura nuestra carrera musical eso fue lo que más me motivó a estudiar derecho y ahora soy una enamorada del derecho ven que te quiero presentar a alguien que siempre quiere estar en las entrevistas del papá se llama se llama Martina y nuestra perrita se llama Milagritos Milagros Milagros hola Martina ¿cómo estás? bien hola Milagros está bien no le pudimos poner vacuna porque no le pudimos poner vacunada porque a la pobre le pasaban muchas cosas de estrés la secuestraron y la pusieron en un autobús en una caja con cinta el papel cuadriculado con cinta porque no se la liera en un autobús sola y después en medio de la calle para que la atropellaran pero lo bueno pero lo bueno fue que alguien lo rescató y ese alguien tiene trabajo como que oficia el camino y después fueron a una finquita nosotros mi mamá ni se llevó no se llevó una hora en ver otra cosita cuando la la encontró dijo fue donde mi papá y mi papá también la buscó dijo la encontré fuimos hasta donde estaban y la recogimos no es que mira te cuento que nos pasó algo increíble con con la perrita nosotros pues ella quería quería regalo la cachorrita y se la conseguimos y resulta que el día que que la compramos llegó un poquito enfermita entonces la enviamos a la queríamos enviar a que le hicieran la revisión a ver qué le pasaba porque estaba haciendo mucho popolíquilo entonces cómo te parece que el mensajero se la se la robó y y la buscamos por internet y por todos lados y hicimos un viaje de cuatro horas lejos de Medellín a encontrarla y a recuperarla entonces por eso fue que le pusimos milagros porque fue un milagro encontrarla sí y además mi mamá le hizo en todo lo que decía huellitas huellitas papi papitas y todo bueno listo ya nos alejamos un poquito de la música sigamos hablando de música sino que te cuento que hace parte de nuestras vidas o sea los artistas vivimos muchas situaciones y esa fue una de ellas cuando la perrita se perdió nos causó mucho dolor y fuimos al rescate con pandemia protegidos y fuimos a un lugar muy lejano de nuestra casa y la recuperamos increíblemente y la recuperamos por internet por facebook es bien cariñosa y entonces se creó un lazo de amor entonces yo dije porque en el criadero nos dijeron no pues te damos otra y yo no señor es ella y la vamos a buscar y la encontramos milagrosamente como mira cuántos días tardó a aparecer milagroso de un día no el día que se perdió ese día la buscamos por internet y al otro día fuimos por ella agarramos por carretera pasamos peajes de todo pasamos ríos de todo y tuvimos que caminar y la encontramos bien lejos pero la tenía una las tenía unas buenas personas que nos la devolvieron un milagro de dios además cuando estábamos en la cocina yo cuando le vamos a rescatar yo le dije aunque ya es miembro de la familia estaba y los padres no abandonan a su familia entonces vamos a rescatarla eso dije ya que bueno eso muy bien al final que bonito que cuides ahí pues más que una mascota pues ya es parte de la familia milagritos así que a cuidarla claro que sí claro y entonces dime 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 que que se entrecortó la comunicación sí como que se llega a pausar listo sí pues ahora sí que julio todo un estuche de monereas porque también o formas parte de la producción musical de otros grupos ¿no? claro claro te cuento que que he producido para Sonora Carroceles Sonora Dinamita bueno y otros grupos colombianos como Banda La Bocana bueno infinidad de canciones toda una vida desde los siete años soy artista yo a los siete años cantaba en una agrupación que se llamaba Los Pico Pico y ahí comenzó toda mi mi historia musical llevo cuarenta y un años en la música disfrutando de de esta carrera tan bonita que nos trae tantas alegrías eh participando con muchos músicos en tarima eh he estado con Oscar de León con el Gran Combo eh con Andy Montañés eh Grupo Nietzsche eh Guayacán eh no Tito Nieves La India eh Mar Anthony eh sí hemos estado en varios escenarios importantes y y y viajando a través del del mundo pero de los públicos preferidos es México México me me encanta porque me me siento como en casa o sea no 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 siento ese como ese dolor cuando viajo hacia otros lugares que voy a dejar mi casa y en México me siento muy bien muy bien atendido eh nuestra empresa que nos representa ya para las los las actuaciones es palco eventos y y nos trata muy bien nos llevan un buen hotel nos dan buenos viáticos o sea bien atendidos o él es una persona extraordinaria es una persona muy seria y siempre estamos con él porque es la persona que nos siempre ha creído en nosotros porque han han tratado de salir otros latin brothers y él ha creído y sabe que esta orquesta de latin brothers es la original la que la que se creó en Colombia la que está bajo el sello de Discos Fuentes y es la que la que los los acompaña a ustedes en los shows la original la original si no fue para ser una persona increíble super noble nada envidiosa que le dices oye pues yo me acerqué a él y le pedí la entrevista y si como no Fabi o sea quien te da las facilidades no porque ya sabes que ahorita con la pandemia no están dando entrevistas ahorita no se puede o sea te ponen miles de pretextos y y no al contrario fue me me apoyó literalmente me dijo si Fabi cuenta con la entrevista yo ay yo súper emocionada la verdad porque pues como te repito o sea yo soy su parte de ustedes tuve la oportunidad de ir al evento o en febrero ahí en el gran foro ahí tengo mis fotitos hasta las subí o sea digo que hasta eso era lo que te comenté en el principio o sea igual y no soy conductora reportera nada pero solamente el tener el el que me ha y me encanta la salsa mira hasta me pongo nerviosa el que me encanta la salsa y entrevistar a uno de mis grupos favoritos no o sea es una gran bendición una gran dicha que me da el palco de ahí entonces que bueno que bueno que que seas pues y gracias a Dios tenemos fans fans como tú que les gusta nuestra salsa porque esto es un trabajo hecho con con mucha responsabilidad con mucha disciplina y y como te digo México es un público excelente inclusive suenan canciones que en Colombia no suenan y hijo él nos ha ha pasado un repertorio que se lo agradezco porque hay canciones como al sol caliente que es una excelente canción y la gente la disfruta otra como amor desechable que también la cantan la canta todo el público y bueno no has dicho me da me da mucha nostalgia porque porque hemos tenido muchas ganas de regresar pero hasta que no se normalice que esté la vacuna y y es que hay mucha incertidumbre porque no saben dicen que no que nadie responde por los efectos que traiga la vacuna entonces imagínate eso y y bueno y otra cosa es estar siempre con el tapabocas es bastante incómodo pues sobre todo cuando vamos a tocar no eso me da mucha depresión pero bueno ¿y qué proyectos traeba de Latin Brothers? ¿van a sacar nuevos temas? claro mira con nosotros sacamos un nuevo tema que se llama No Hay Palabras es el nuevo lanzamiento que que inclusive está saliendo en el 14 Cañonazos que es el disco más representativo de la orquesta de Latin Brothers y tenemos otra canción con con el grupo Contraste que hicimos que hicimos un una unión una unión para porque o sea celebrando el aniversario de la orquesta Contraste entonces esas son las nuevas dos canciones y también volvimos a grabar sobre las olas dime ¿qué pasó? Buscándote Patrón a los Reclusos precisamente porque necesitamos retroalimentar el público joven porque no para hacer un playback con la voz de Joy o con la voz de Piper pues es complejo entonces decidimos realizar estas nuevas versiones mira ahí está Diego que es el nuestro cantante líder y que es el que cantó la nueva la nueva canción No Hay Palabras y también el otro tema con con el grupo Contraste Sí hace poco fue hace poquito fue el aniversario del orquesta Hola ¿qué tal? No hombre mi mero mole con Diego Hola ¿qué tal? Un saludo Hola muy bien gracias a Dios muy bien por acá muy contento de saludarte a ti de saludar también a mi compadre Julito que está ahí conectado bueno contento de verdad de compartir este espacio con ustedes Contraño muchas gracias por habernos aceptado la la entrevista el estar aquí regalándonos un poquito de tu tiempo me comentaba Julio que van a tener el ratito porque mira el que nos hayan dado este espacio se los agradecemos verdad muchísimo en nombre de mis compañeros de la planeta que ahorita van camino a un proyecto pero pues muchísimas gracias oye mira y que crees nuestros uniformes son hechos en México mira la camisa que son hechas en México para que veas mira le voy a decir a George oye que pasa con mis gorras con esa gorra claro dile que te lleve una de parte de la Team Brothers mira hay varios colores mira George es nuestro gerente de producción excelente el trabajo del buen George es tan padrísima verdad ya se la puede pedir ya la voy a poner para la otra que los vean la voy a traer bien puesta lo voy a mandar mira wow está bien padre de la playera tiene estampado atrás o nomás es de adelante aquí adelante porque porque como el público lo tenemos adelante entonces necesitamos que vean la el logo acá acá está acá está el de la Team Brothers ya esos son los los logos que que tenemos pero siempre que voy a México mando a hacer los uniformes porque son de muy buena calidad son muy bien hechos yo he hecho en México es excelencia jajajaja 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 claro que sí dieguito cántale un pedacito de la canción nueva vamos a mirar precisamente ahorita la estaba escuchando en otra en otra entrevista y bueno la canción tiene buena acogida ojalá la escuchen ¿ya la escuchaste? la quiero escuchar ahorita con tu linda voz bueno un pedacito dice si supieras que me estoy muriendo por ti ya no puedo dormir quisiera que estés aquí yo daría mi vida por estar contigo tenerte entre mis brazos y no dejarte ir un pedacito un pedacito es un pedacito para mí cada tres uff ¿cuántos años llevas en la agrupación? creo que ya llevamos si no estoy mal nueve años nueve diez años yo creo ya ya llevamos rato miren y te ves chiquito yo lo conocí cuando todavía no tenía la barba ni pregúntale a Julio cuando cuando yo ingresé a los Latin Brothers yo me veía como un niño o sea porque aquí en Colombia decimos los que nos vemos de pronto así que somos come años entonces yo ingresé a los Latin y yo los primeros ay se pasmó se pasmó se pasmó de la emoción de verme pero así aprovechamos porque presentamos el tatuaje a ver ahí dice que enseñe el tatuaje que presume el tatuaje mira 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 el tatuaje dice de Latin Brothers y aquí trae un piano mira piano y aquí está aquí está mi hija ahí anda la pequeña Martina Martina y el otro brazo también tiene tatuajes este ya más más que ver con el derecho con la carrera con la profesión y esta con la música y esta y las rosas son las mujeres de mi casa mi mamá mi abuelita mi esposa mi hija mis hermanas ahí están que son las que me acompañan y este es el instrumento que yo interpreto el bongo te digo que ha sido es muy doloroso hacerse un tatuaje es un es bien doloroso pero pero mira que que llama la atención no imagínate pero han sido obras de dolor de dolor porque lleva mucho trabajo mira que es mucho color y el color pues irrita y se puede infectar fácilmente entonces hay que cuidarse muy bien y bueno ya yo creo que esta semana termino de de hacerme los espacios que me hacen falta que hace falta por acá por acá abajo pero entonces mira ya está de regreso vieguito si pasa que por aquí digamos hemos hemos tenido una tormenta bastante fuerte y la señal de internet está muy deficiente entonces por eso se cae he tenido dificultades con la señal pero por aquí estamos hasta que resista la señal no te preocupes aquí aunque no tengamos tormentas también se nos va muchísimo la señal suele suceder para presumir que hasta te tengo te puse en mi teléfono mira si señor tremenda foto si si muchas gracias que buen detalle para que no se ponga celoso muy bien muy bien muy bien me parece claro no no muchas gracias por invitarnos no 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 videos ay tengo los videos que bien genial para que vean que si son chufados hola muy bien me parece muy bien mira que es bonito se siente muy bien se siente muy bien que 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 nos hagas parte de ti eso es importante para nosotros los artistas si era lo que te decía al contrario imagínate estarlo ahorita aquí pues platicando un ratito como decimos aquí como decimos aquí el tamaño de este pedacito de la uña como no te escuché me repite no me escucho de que como te has sentido en estos 10 años en esta gran agrupación ay Mauri es para ti ok muy bien muy bien sobre todo digamos esto esto esta marca este sello esta familia realmente se ha convertido en una familia y ya hace parte de mi vida ya puedo decir que es algo que hace parte de mi vida cierto 10 años son 10 años y entonces pues digamos que se siente algo como si fuera propio cierto entonces todo lo que tenga que ver con los latin brothers todo es o sea hace parte de mi de mi vida de mi que hacer muy feliz muy contento con Julito hemos hemos construido una amistad muy bonita durante muchos años hemos pasado momentos muy 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 buenos muchas anécdotas que contar a través de los viajes por todo el mundo muchas historias mucha música muchos escenarios muchísimos y se me viene a la cabeza a todo eso de verdad una experiencia muy bonita y sobre todo de conocer digamos de seres humanos increíbles personas de diferentes culturas eso es lo más bonito y poder compartir con amigos de verdad todos estos momentos es muy bonito si Mi vida No, si está bien, Mauri Ah, mira, aquí están los saludos Saludos a Hola, Luisito Muchos amigos que les encanta la salsa El de Latin Brother Ella también está saludando Leti, buenas tardes Los de Latin Brother Son 100 canciones ya las que han formado Las que han grabado Durante puros estos años Oye, ahorita ya me pasa más de 200 Yo creo que ya pasamos De las 100, ya pasamos de las 100 Yo creo que acabamos de 115 Y vamos a hacer Otras más Estamos en la escogencia De las canciones para hacer 5 nuevas, 5 temas nuevos Para lanzar el próximo año Sino que no es fácil Bailaba de sobre las olas Con mis tíos En casa de mi abuelo Y a la fecha Qué bien, qué bien Mira que esas son Épocas que nunca se olvidan Y que traen esa recordación Traen buenos recuerdos a la mente Muchísimos Muchísimos Que pueden traer Mauri Y aquí ponen un mensajito Me mandaron un mensajito Que si puedes cantar un pedacito De amor desechable Y dice Andas diciendo en cada esquina Que yo te amo en todo momento Y la verdad es que hoy recuerdo Que yo fui solo un pasatiempo Andas contando a boca llena Que yo te adoro y te idolato Que son blancas las azucenas Y miles cosas yo te he dado Ahí Ay, gracias En la buena frase que seguía Digo que nos dejas Pero no importa Ya no te quiero Ya la que adoro Tú me la dejas Con tanto cuento Pero no importa Si andas diciendo Que yo te quiero Si la verdad Es que ni me acuerdo ¡Bray! ¡Epa! Bravísimo Bravísimo Mira, te escucharon cantar Y empiezan aquí las peticiones Dice Luis Sánchez Corona A ver si pueden cantar Sobre las olas Por favor Para Leti Para ser al mundo Sobre las olas Un barco van Sobre las olas Un barco van Que va y se va 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 Na, 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 na Como la gente De mi ciudad Como la gente De mi ciudad 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 ¿Eh? ¿Qué es tu nombre? No hombre, no hombre, no hombre Ahí están, ahorita todos los fans Están super emocionados Bailando en su casita Como le dicen, buscándote un pedacito De la canción, por favor No hombre, por tema se les debería ir de cobrar ¿A quién le entra la pelacha? Esta canción A ver, no es tan conocida en México Pero aquí Aquí en Colombia, sobre todo Y en Perú, se ha sido un palo bien fuerte Ahora, no estoy seguro de eso Pero es una canción bien chévere Dice Buscando vivo a mi prenda amada Estoy tranquilo, no sé qué hacer Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontraré Ya se fue mi compañera Solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Para consolarme un rato Excelente Bravísimo No hombre, te digo que Mira, Juan Ramón Sandaña ya salió de ahí Un pedacito de indiferencia Ahora sí que los fans saben cuáles son los buenos temas Esa la hace Julio Indiferencia Mira, ese tema No lo tenemos Montado Es que son demasiadas canciones Pero para la próxima Lo quedamos debiendo Para la próxima entrevista Ahora para la otra en la limusina Así que Sí, así es La voy a escribir acá Para que no se me vaya a olvidar Ah, mira La voy a tener en cuenta Eso me parece perfecto Sí, porque Porque hay que darle gusto a todos Y Esa canción No la conocía No la conocía Yo la voy a mirar A ver acá En nuestro En nuestra Música Pero aquí no la veo Es que como son tantas canciones Mira, aquí tengo Aquí tengo las 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 cien canciones Pero indiferencia No la tengo acá Pero la voy a buscar Queda prometida ¿En ese CD está guardado Esas cien canciones? Pues sí La mayoría de canciones Mira Y este es un Un MP3 Donde están Toda nuestra historia Pero Pero como te digo Que hay más de cien Entonces Puede que Que si esté Se debe de estar No, no, soy infinidad Infinidad de De temas Sí, son muchas canciones No, esa no aparece A quien está cien canciones No está O sea, en este CD No está Pero la voy a Voy a llamar a la compañía Para preguntar Para que nos digan bien Sí, sí, claro Claro que sí Maury ¿A ti no se puede comer en México? Perdón Que no se escuchó muy bien ¿A ti no se puede comer La gastronomía mexicana, Maury? Ah, mira Sí conoce toda la gastronomía Porque Él siempre que viajamos Se va Se queda Unos 15 días Comiendo No, no lo comiendo Julio No, no lo comiendo Me está haciendo la mala mama Pero No, no lo comiendo Es que Es muy rica la comida La verdad Conoce todos los chiles Conoce todos los platos Todos los tacos El pozole Y cuando yo le digo Cuando Cuando volvemos Le digo Ey, Dieguito ¿Dónde será que vamos a comer tal cosa? Y me dice Mira En tal parte Y se sabe Todos los comederos De tacos Y Y todo eso Bueno, la verdad La verdad es que es muy rica Me gusta mucho la comida mexicana Me gusta mucho ¿Qué es lo que más me gusta? No sería muy difícil Eliminar tantos platos No, no Me gusta mucho Mira El pozole El pozole me parece Genial Es un descubrimiento muy chévere Que dice Mi segundo viaje Lo probé Y me quedó gustando mucho Y obviamente Los tacos Me gustan los tacos Y sobre todo ¿Sabes cuál es el que me gusta más? Es el El desuadero Me gusta mucho Y aquí en En Medellín es muy complicado Conseguir ese tipo de comida Aquí hay muchos restaurantes mexicanos Pero Pero es como imitación No No es el sabor Oro original Entonces es muy difícil Y sí Como dice Julito Siempre que vamos de gira Me quedo Por ahí unos 15 días Pero no solo comiendo Conociendo Me gusta mucho conocer Sí, sí, sí Tengo afortunadamente Muchos amigos mexicanos Y entonces aprovecho Aprovecho para viajar Conocer lugares Y pasarla bien Yo siempre la paso Súper bien en México Y es increíble Pero es el Habla del pozole Pero del pozole blanco O del rojo Del rojo El rojo Es el que les encanta más Si viste que Él sabe contestar Sí Sí Oye ¿Qué estás aprovechando Y sacándole sus trapitos? ¿Quién de toda la agrupación? Dice más completo ¿Más que quién? Ah Nuestro compañero Milton Milton Es el galán Es el galán De la orquesta Pues nosotros Y Bueno y después sigue Diego Lo que pasa es que Yo soy un hombre casado Entonces Yo sí Soy bien juiciosito Hay que dar ejemplo Hay que dar ejemplo Pero Pero Diego es soltero Entonces Él sí Y tiene bastantes fans Sí te creo ¿Cómo no chico guapo? Ahora sí que Milton es el más coquetón ¿Quién es el más? Se puede decir Como que el más rebelde Que más le encanta la fiesta Sí pues mira Que cada vez que yo Que yo voy Pues mi amiguito Siempre es que ¿Cómo? Que yo me quedo En el hotel El que más sabe El que más le gusta El No Ah bueno Sí Pero Llega todo Pero el más rebelde No Al hotel Eso sí es una mentira Muy grande No 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 Yo me controlo Yo me controlo Lo que pasa es que Mira Lo que pasa es que No sé si para bien O para mal A mí Me encanta Es decir Yo aquí en Medellín Pues digamos Que no es que me encante Pues el licor de acá Pues tampoco es que tome mucho Pero el sabor del mezcal Y el tequila Para mí no tiene comparación Entonces Entonces Pues me gusta tomarlo Pero Pero No va más allá de eso Yo me controlo mucho con eso Mira que es que Tiene muy buen buque El tequila y el mezcal Tiene muy Muy buen buque O sea Yo tomo poquito Con limón Pero Pero No es lo mismo Allá Que acá Inclusive siempre traemos Botellitas de tequila Para Para compartir con los amigos Pero Pero Escuchando allá Un mariachi Es otra cosa Ahí es donde Donde Sí Entra Como dicen ustedes El desmadre Claro Hay que entrarle Al Cotorral Es madre No Mira dice Luis Sánchez Corona Dice que los invitamos A comer Tacos de pastor Con tortilla doradita Y unas costitas Al carbón Uff Eh Mira Luisito Y anda ahí Un pintador Qué rico Deliciosos Aprobada la invitación Cuando lleguemos Vamos para De una Ya ahí está Luisito ¿Eh? Luis es el nuestro ¿Cómo se puede decir? Pues el que nos imprime Todo lo oficial De la corneta rodante Entonces es un gran amigo Luisito Y pues Ya que estamos De Luisito Así que Munda tu buena La nota Porque se ve que Mauricio Entra rico A los taquitos Y voy de frente Voy de frente Y lo pasamos Y pasamos los taquitos Con una buena Michelas Excelente Claro que sí Uy que él Es una buena Michelada Con unos Mojitos De todo Vamos a ver Que ojalá Primeramente Los vamos a llevar Los vamos a consentir Como ustedes se merecen Muchas gracias Muchas gracias No que Que bonito Ese detalle Que bueno Que bueno Que podamos viajar Pronto Para poder Visitarlos No vemos la hora Claro que sí Salud Si nos quieren Este Mencionar Que quiero decir Ahí a sus fans Antes de terminar Esta entrevista Esta charla Bueno Que parte De los Latin Brothers Les enviamos Un saludo Muy especial Que pasen Esta navidad Con sus familias Que se Que se cuiden Mucho Que se protejan Mucho Porque Esta es una Enfermedad De verdad O sea Hay que cuidar Estar protegidos En familia Para que podamos Compartir De la alegría De la música De la industria De la alegría Entonces El mensaje De Latin Brothers Es un saludo Cordial Con amor Que pasen Una feliz navidad Con sus familias Y que Más a ver Muy pronto Vamos a estar Con ustedes Disfrutando De nuestra música Bueno Yo también Les envío Un saludo Muy afectuoso A ti Fabi Gracias por la invitación A todos Los fans Las fans De México Que nos están Viendo A través De este canal Esperamos Como dice Julito Estar muy pronto Compartiendo Toda nuestra música Con ustedes México Hace parte De nuestra Nos sentimos Como en casa Y de verdad Aquí sí Esperamos Que todo Pase Y nos podamos Reencontrar A través De lo que más Nos gusta Que es hacer Música Y pasarlas Bien Sí Primeramente Dios Que todo Esto Pase Y pues Muchísimas Gracias Por su Tiempo Por este Espacio Que Que nos Quiero Que nos Regalaron Y pues También Le mandamos Un fuerte Abrazo Lleno De miles De bendiciones Igual Cuídense Mucho Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y pues Esperamos Verlos Próximamente Muy Pronto Aquí en México Ya saben Que los Esperamos Así Con los Brazos Abiertos Para Apapacharlos Y animarlos Como se Merecen Claro Que sí Y por allá También Agradeciéndole Mucho A ti Y también A nuestra Fan Leti La Parcera Que Que siempre Está con Nosotros Que siempre Nos apoya Y allá Le estaremos Dando un Abrazo Y un Saludo Muy Gracias Muchas Bendiciones También a Leti A todos Los fans Que se Conectaron También A Jorgito Si está Por ahí Nuestro amigo Allá En México Y Al señor Joel Palacios Si está Por ahí También Un abrazo Un saludo Para él Claro Que sí Sí Muchísimas Gracias Joel Muchísimas Gracias George Y A que Se Diera La Oportunidad Así Que Muchísimas Gracias Por haberse Conectado Gracias Por su Tiempo Nos Vemos El próximo Sábado Al rato Mis compañeros Van a estar Así Haciendo Transmisión De A donde Fueron A cubrir Los eventos Y pues Que me resta Decirle Gracias a los Que se Conectaron A Leti A Luis Y a que Estuvieron aquí Mandando Mensajes A este Hombre Que Quería Su Canción Se Me Fue Donde Andan Se Me Fue Este Niño Bueno A este Hombre Que Quería Su Canción Que Se Gracias Y que Sigan Los Éxitos De Latin Brothers Claro Que Si Ahorita Nos Vemos En el Show Nos vemos En el Show Felicidades Gracias Bendiciones